Todos muy contentos y con un ánimo juvenil más que proporcional esta tarde hemos tenido con nosotros a la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Universidad Simón Bolívar, a Lani Plaza y a Esteban Aloca y quisiera que finalmente ustedes nos dieran un mensaje de trabajo, de estudio yo creo que es muy interesante la labor que hace la Universidad Simón Bolívar a través de todos estos grupos, sobre todo para ir más allá de lo académico e ir a la acción, que es una de las cosas que aprecio especialmente de la asociación de ustedes Igual llamamos a todos los estudiantes, a todos los jóvenes que salgan de sus pupitres y puedan formarse como tal, porque en cada crisis hay una oportunidad y bueno, también el emprendedor de hoy es el empresario del mañana y que nos sigan por nuestras redes sociales, por la página web agusd.org y que bueno, cualquier empresa que quiera apoyarnos también tenemos una feria de empleo que también tiene bastante espacio para ustedes entonces contactarnos y... Esteban Bueno, como mensaje final, lo que quisiera decir a todas estas personas que están un poco decepcionadas del país, que este es el momento para trabajar por él, para emprender de todas estas desastres pues se sacan oportunidades y grandes oportunidades las grandes ideas nacen de fallas entonces vamos a quedarnos, vamos a trabajar por el país que todos queramos y bueno, adelante y bueno, estamos aquí en la Universidad Simón Bolívar tenemos los brazos abiertos para recibirlo si tienen algún emprendimiento y bueno, muchísimas gracias por la invitación Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Dani Plaza y a Esteban Aloca que son directivos de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Universidad Simón Bolívar el programa está a la orden A ustedes amigos, muchísimas gracias y como siempre decimos, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos ven y escuchan a través del TNO Radio en todo el mundo hasta mañana la producción de la Luis Rosa no pasó, vale oye, vale así yo no puedo trabajar yo no puedo trabajar así yo no puedo seguir así, ok